bienvenidos chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo directo de la cueva vamos a seguir con nuestro juego de tower defense vale pero antes 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 tengo que anunciar una cosa que me he enterado hace poco por un privado que me han mandado vale es posible que para el próximo directo del tower defense vale ya tengamos una torre que alguien que alguien que está hoy en el chat vale me ha anunciado que ha hecho y que la está acabando está haciendo un modelo de una torre para que si quiero la ponga en el este y por supuesto todo lo que me mandéis y todo lo que crea que encajan las cosas que estamos haciendo yo las va a meter y los voy a anunciar y voy a decir de quién es pero pero de momento yo se los digo que es de alguien que está hoy en el chat vale aquí con nosotros está modelando una torre low-poly vale le falta pulir algunos detallitos y para el próximo vídeo es bastante posible que ya tengamos una torre un modelito vale para colocar en vez de los prefabs en vez de las de los objetos que estamos creando aquí como como objetos placeholder pues ya podremos tener un modelito una texturita vale y ya podremos empezar a tener un pequeño gráfico final de juego casi entonces bueno pues ahí lo dejo vale ahí lo dejo quien se anime a hacer enemigos quien se anime a hacer torretas quien se anime a hacer cosas oye si todo encaja y veo que se puede poner yo lo cuelo yo lo cuelo vale así que os dejo hacer ahí quien será quien será quien será yo solo digo que hoy está con nosotros en el chat suele estar normalmente vale pero hoy está aquí con nosotros así que quien la ha hecho una ola para desuso dicho quienes a la anunciaré cuando lo veáis aquí en cuando la metamos y la veáis aquí en directo os diré quién es pero de momento a pensar a pensar a y hacer ahí apuestas va a activar las donaciones y vamos a meter aquí donaciones vale para para solamente para jugarnos las pesetas vale rachel 23 hola bienvenido qué tal bueno por cierto chicos otra noticia otra noticia vamos a oír de noticias en noticias en twitch ya me ha escrito para no lo debes sino en un directo más esto pero bueno vosotros que estés aquí hoy os lo digo twitch ya me ha escrito para decirme que ya cumplo todos los requisitos para ser afiliado de twitch vale ya ya cumplo el número de seguidores que piden las horas de transmisión que piden las cosas que ya van pidiendo vale entonces bueno tengo que estudiarme bien esto no sé cómo va en esto de twitch ya yo estaba más en youtube que en twitch ya lo sabéis y estoy empezando con esto de twitch hablaré con gente que me explique bien un poco cómo va esto el que consiste qué cosas se puede cbs a 0 2 muy buenas qué tal entonces pues bueno sé que me han dicho que puedo tener suscriptores si quiero si lo activo ya podría la gente se podrá suscribir a mi canal y cosas así pero bueno antes de a lo loco decir a mí me han dicho que soy partner perdón que soy afiliado y activo a todo y si quiero ver bien qué significa en qué consiste ver si a la gente le puede beneficiar en algo o no etcétera entonces que sepáis que de momento vale twitch ya me ha dicho que puedo ser afiliado que cumplo todos los requisitos ya para ser afiliado así que me hizo ilusión que queréis que os diga la verdad que me hizo bastante ilusión así que guay y bueno pues bueno pues ya tenemos las dos noticias por un lado ya voy a poder ser afiliado de twitch juanato 77 bienvenido qué tal por uno ya podréis ser afiliado de twitch ya veremos no sé cómo vaya a ver lo que significa lo tengo que mirar y por otro que en el próximo vídeo del tower defense ya seguramente tendremos una torreta ya casi final de un como gráfico de nuestro juego hecha por alguien del canal hecha por alguien que está ahora mismo con nosotros en el chat vale así que ya sé quién es lógicamente pero vosotros no entonces muchas gracias chicos por la enhorabuena así que venga vamos al tema vamos a seguir con nuestro tower de ferns os animo oye el que modele lo que sea el que haga gráficos el que haga que me diga oye ferns pues mira he preparado esto por si te gusta por si lo quieres poner en algún directo por si tal lo que sea ya sabéis a mí me podéis mandar me podéis mandar al mail de la cueva vale que lo tenéis en el canal de youtube en la cueva de draven arroba gmail.com me podéis mandar cosas que vosotros veáis y yo si veo que es van de acorde a lo que voy a hablar o que se pueden enseñar o que los podemos meter en los proyectos por supuesto que yo lo meteré y comentaré vale así que os animo y nada 3d nada no como 3d nada no qué significa 3d nada no la torreta 3d 3d todo 3d puedes mandar lo que queráis david específica me que es eso de 3d nada no que no me entero bueno venga chicos voy a ir una cosa muy rápida los que estuviese el último directo del domingo visteis que hubo movidas hubo problemas la primera parte no hubo ningún problema pero bueno no lo he resumido a youtube porque había ya os dije que ya veré entonces vi que había muchas cosas y voy a preferir hacer separado las cosas aunque me refería a gráficos sí 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 podéis mandarme lo que queráis vale gráficos 2d gráficos 3d 2d como fondo menú lo que sea sea botones un diseño chulo como si queréis hacer oye fmina te parece guay este diseño para un menú y luego lo diseñamos aquí con los botones funcionales y todo lo que queráis yo luego voy a ver los trabajos me mandáis las cosas me mandáis y eso lo meteremos por aquí vale bueno lo que os decía el tema de que el domingo pasado vale el tema del domingo pasado no pasa estuvimos en el directo y tuvimos tuve problemillas con el plugin de animados de etcétera etcétera vale lo que voy a hacer es hacer dos vídeos separados con las cosas que explique pero ahora voy a re explicar una cosa que explique el domingo pero está como luego subir el vídeo de youtube ya quedará explicada y la otra de animados de haré un vídeo separado haciendo exactamente lo que quería hacer en ese apartado así que no subir el directo que se hizo pero sí que haré un par de vídeos explicando lo mismo que se explico en el directo vale venga vamos a ponernos que explique que fue lo primero que explique que se me pique me lo pediste la semana pasada que me lo pidió alguien en twitter y era en relación a los waypoints vale porque voy a explicar aquí en el tower defense el tema de los waypoints y esto de hacer múltiple camino y poder buscar aleatoriamente diferentes caminos porque este vídeo que yo hice la semana pasada hola creo que fue la semana pasada sobre waypoints vale o cuando resuelve este vídeo youtube pondré una tarjetita por aquí arriba enlazando con ese vídeo y para los que no estuvisteis o no habéis visto ese vídeo todavía luego os pongo un link aquí os pongo os pongo un link ahora porque lo hago así porque en el tower defense vamos a usar exactamente lo que explique en ese vídeo de los waypoints del uso de waypoints para que para los enemigos para que los enemigos siga los caminos exactamente en un tower defense hay un camino que los enemigos deben de seguir pues exactamente lo que yo expliqué en el vídeo de uso de waypoints lo vamos a rehusar aquí vale que explique el domingo que voy a explicar ahora hombre amperio que pasa como estamos pues voy a explicar rápidamente cómo hacer que los waypoints puedan elegir caminos aleatorios que no elija siempre el mismo camino vale nosotros el primera versión que hicimos del path manager simplemente le decíamos con nuestro script de waypoint vale voy a abrirme el visual studio code vale voy a abrirme el abrir reciente este de aquí y entonces aquí lo que teníamos era en el waypoint simplemente tenemos un escribo y pues que nos decía cuál iba a ser el siguiente punto al que ir y en el waypoint actor le decíamos oye si tengo con un waypoint vete al siguiente punto que yo había rellenado aquí es decir si este waypoint le decía oye que tu siguiente punto es este a este le decía tu siguiente punto es este ya este le decía vuelve aquí total que cuando nosotros le damos a play vale ahora mismo cuando arranque el tío se iba ahí al 2 al 3 bueno al 1 al 2 y volvía y esto era un camino que siempre se repetía porque no había más opciones de acuerdo esto lo teníamos todos hechos de la primera versión del primer de la primera esto de los waypoints en el vídeo que es que hice de waypoint la semana pasada vale cómo vamos a ampliar esto bueno vamos a hacerle que ahora si yo pongo más pongo aquí otro punto pongo aquí otro punto cuando llegue a este punto puede elegir ir a éste a éste o a éste no sólo tenga que ir a uno vale no va a venir muy bien porque vamos a hacer si hacemos todo lo vamos complicando en cuanto a terrenos y caminos genial porque así nunca nos irán los enemigos por el mismo camino y así nosotros no sabremos nunca si me será mejor poner una torre aquí una torre allá etcétera entonces lo vamos a complicar un poquito vale entonces pues nada esto es tan simple como vamos a editar el script del waypoint y el transfer ahora ya en vez de ser sólo un punto lo que os explique era que iba a ser un array de acuerdo iba a ser un array que significa esto que ahora el actor ya no sólo podrías que ya me está diciendo que aquí me está diciendo que sólo vaya un punto no me estás hablando de un array bueno pues entonces yo ahora voy a comentar un momentito esta línea vale esto lo hicimos el otro día para que no me dé un error y ahora veis que aquí cuando yo elijo un waypoint me dice oye que el siguiente punto ahora ya cuántos puntos vas a poder elegir pues yo le voy a decir mira el primer punto que es éste si siempre va a ir a éste de acuerdo así que sólo puedes elegir entre un punto que va a ser el primero perfecto y ahora este punto voy a duplicarlo con el command de o con el control de este punto voy a duplicarlo también y voy a hacer otro punto aquí vale porque porque lo que voy a hacer es que ahora este punto que es el uno puede elegir entre ir a éste a éste oa éste pues venga yo aquí le digo oye tú no es elegir entre uno vas a elegir entre tres y esos tres van a ser el 2 el 2 el 3 y el 4 y todos estos tanto el 2 como el 3 y como el 4 les voy a decir que sólo pueden ir a un punto que es el 5 le voy a decir al 2 sólo puedes ir al 5 el 3 sólo puedes ir al 5 el 4 sólo puede ir al 5 y ahora le voy a decir que cuando vayas al 5 que es éste vuelva a elegir entre el 1 el 2 o éste de aquí que ahora no me acuerdo cuál es creo que es el 4 no exacto pues ahora al 5 le digo tú también vas a elegir entre 3 que va a ser o te vuelves al principio o te vas al segundo que sería el 1 en este caso o te vas al anterior que es el 4 y ahora con esto tendremos que de aquí siempre va a ir aquí de aquí puede elegir entre ir entre estos tres y cuando llegó cualquiera de estos tres cualquiera de ellos va a ir a éste y cuando llegue aquí va a decir una cual voy a éste a éste oa éste y veréis que así nunca es igual sólo nos falta una cosa sólo nos falta que éste ya no vaya a next way point sólo que era el que sólo cuando sólo teníamos uno sino que tiene que elegir aleatoriamente entre los que le hemos pasado cuatro los 3 4 5 10 20 cuál de ellos elegir vale muy bien para eso necesitamos simplemente una variable de tipo entero vale que vamos a llamar random point de acuerdo y éste random point no es más que una cosa más que un opción random un número random entre que entre 0 y el número de objetos que yo haya añadido aquí es decir si añadido 3 3 1 1 como lo consigo eso pues simplemente diciéndole que coja si yo antes accedía aquí a través de esta línea le digo pues vas a elegir entre way point length que es la longitud de la que yo de número que sea de objetos que yo haya metido ahí se metió tres objetos 3 222 y entonces ahora aquí ahora el target no es otra cosa más que oye es el objeto de que haya metido en way point y de los way points vas a elegir uno de ellos cuál el número que me haya salido en rn de hoy que es el número que yo uso para decidir aleatoriamente cuál elegir vale así que bueno pues ya tenemos esto es lo que hicimos el sábado y veréis como ahora el personaje irá de aquí 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 tendrá que elegir cualquiera de estos tres cuando llegue irá aquí y de aquí volver a elegir entre ir a uno de estos tres vamos a darle al play vamos a ver ahora decide ir a este este se va directo al 5 y ahora este 5 elegirá por mira me voy a volver a este ahora aquí volver a elegir diferente pues venga el hijo ese me vuelvo al 5 y ahora el hijo aleatoriamente vuelvo a este vuelvo otra vez al 5 y ahora elegirá entre los tres por mí ha decidido volver a veces lo random de las semillas random de los motores nos repiten el mismo varias veces vale entonces no nos asustemos por eso no significa que no funciones que nos puede salir el mismo número varias veces para eso pues tendríamos que meterle oye si ha salido el mismo número que antes hacemos una comprobación previa y se ha salido el mismo número que antes pasa vale no lo hagas búscame otro entonces bueno ya veis que la búsqueda de caminos no la búsqueda perdón que la elección de puntos ahí es aleatoria ya no es siempre va por este caminito entonces ya tenéis una opción para abrir más esa búsqueda de caminos vale esto es algo que ya lo vimos el domingo pasado pero lo que os digo como no voy a subir el vídeo del domingo pasado sino que lo voy a dividir lo que hice en dos porque no salió el directo tuvimos problemas con el plugin y tal pues ya lo tenemos aquí explicado vale muy bien me salvo esto me salvo la escena vale que voy a hacer ahora mismo me voy a hacer aquí mirar porque explico esto para los que acabes de llegar porque esto lo vamos a usar en el tower defense vale el vídeo que yo hice primero sobre los waypoints lo linkaré en youtube con una tarjetita y ahora os lo pondré aquí de acuerdo para el que no lo vio es decir os lo voy a pegar aquí para el que no estaba os lo voy a poner era justo no me va así así venga 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 y vale simple waypoint system y aquí lo tenéis copio y aquí lo tenéis os lo pego por aquí vale ese es el vídeo entonces vamos a vamos a seguir para adelante no os lo digo esto es porque ahora mismo eso que expliqué más esto acabo de explicar ahora lo vamos a usar nuestro tower defense para no tener que estar recreando las cosas me voy a poner aquí voy a coger el primer punto y lo voy a llamar un waypoint reference vale el point prefab para hacerme una copia y esto me lo voy a arrastrar aquí a prefabs para yo tener una copia de un waypoint para ahora cuando lo pase a el tower defense vale y lo mismo voy a hacer con el personaje este ya que lo tengo animado y que corra y tal y cual pues me voy a hacer lo mismo a hacer un voy a ir a prefabs y así ya con esto vale me hago automáticamente el personaje bueno ya tengo los prefabs cierro esta escena y nos vamos ya a nuestro tower defense vale que si os acordáis lo dejamos así vale y cuando y nuestra torre tenía aquí cuando la abrimos de acuerdo y seleccionamos el rango ataque vamos allá aquí nosotros le damos un radio vale el range detector tenía una caja de colisión que ahora mismo sea un círculo de colisión una esfera que ahora mismo están pequeñita pero nosotros por ejemplo en las propiedades de la torreta le decíamos hoy vas a tener un rango de 4 cuando le damos a play aquí vemos que tiene un rango de 4 y cuando cogíamos al enemigo y lo acercábamos nos seguía vale con la cabeza nos seguía la torreta sólo cuando estábamos dentro de ese rango vale esto lo dejamos así muy bien vamos a avanzar vamos a empezar a utilizar las cosas que racial 23 muy buenas me quedo por aquí cotillando para mí me supera la programación bueno a veces es programación verás que son cosas muy visuales a veces hacemos cosillas de animación arte o sea que el canal es de desarrollo videojuegos en general vale haremos de todo mister kimón bienvenido al canal bienvenido a la comunidad vale estamos aquí haciendo un tower defense vale entonces en estos otros días seguro que está en el vídeo ufita es lo del otro día pero bueno rápidamente no voy a subir el directo del otro día por eso lo he metido ahora aquí y el vídeo del otro día el directo el otro día haré dos vídeos nuevos una vez sería este y otro sería el del animados de que lo explicaré en un vídeo aparte vale así que el directo ya sabes lo que pasó con el plugin que no termina de funcionar todo correcto pero prefiero hacer un vídeo limpio bien explicando al principio las cosas vale así que por eso lo he explicado y porque este vídeo sí que lo voy a subir a youtube vale vale pues entonces la parte de me interesa más para esto estoy estudiando vale residencia el genial pues también haremos poco a poco iremos haciendo arte vale venga ya tenemos esto lo que os decía yo he hecho esto mirar me hecho esta textura que va a ser nada gris ya la pondremos en su momento una textura molona del suelo vale ahora mismo simplemente como estamos haciendo un prototipo vamos a este sería el camino lo naranja sería el camino así que se la voy a aplicar al plano paletillas 35 bienvenido tío bienvenido al canal bienvenido al canal de hacer juegos estamos haciendo un tower defense estamos haciéndolo en diferentes episodios así que a ver si te mola y te quedas por aquí bueno lo primero de todo voy a crear un material vale que bueno tenemos el material de césped que es el que estaba usando yo por aquí así que directamente le voy a meter esta textura aquí en el albedo que sería el canal de color le voy a quitarlo verde para dejarla y para dejarla con su color original y bueno pues mirar más o menos pues con esto ya tenemos un poquito una idea de por dónde podríamos crear los waypoints vale entonces pues yo creo que con esto ya tenemos cositas para empezar a trabajar si yo me coloco esta torreta por aquí por ejemplo ahora ponerme en modo más plano para verlo bien vale pues ahora simplemente lo que vamos a hacer es vamos a crearnos los waypoints para que sigan estos caminos aleatoriamente y con esto ya tendremos un camino que los enemigos podrán seguir cuando empiece la partida de acuerdo entonces me gusta hacer esto un poco más orientado los diseñadores y darles más opciones interesante paletilla me alegro que te guste bueno pues vamos a mirar venga vamos a coger y vamos a empezar a crear waypoints que me he puesto yo mirará ya la bola está de acuerdo en principio ya no voy a utilizar a los personajes vale voy a utilizar el personaje y yo esperar que ahora cuando lo tenga aquí no sea gigante bueno 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 a ver creo que ves es no super tocho vale bueno 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 pues como siempre os digo yo recomiendo antes de nada coger y venga vamos a crearnos un objeto vacío vale que sería el objeto en mi por ejemplo root sería el controlador vale me traigo a este personaje aquí este personaje estaría en el 000 000 en cuestión de su de su parent que sería en mi root siempre el azul hacia adelante mirando adelante así está muy alto pero bueno así es muy grande vale esto lo voy a poner a altura cero sería ras de suelo jorge martínez 19 bienvenido al canal el tío bienvenido al desarrollo de videojuegos a ver si te gusta el contenido y te vemos por aquí más veces vale espero que te guste estamos creando un tower defense bueno y ahora simplemente esto lo mantengo a escala 11 pero sí que escalo al personaje vale entonces ahora sí que voy a coger y vamos a intentar hacer pues una cosa así por ejemplo a ver la torreta normalmente un personaje sería más pequeño que una torreta no pero pero vamos a hacerlo a una escala tipo torreta una cosa así vale ahora el actor el colisionador que tiene todo esto realmente debería llevarlo el padre el padre va a ser el que vaya mal que va a empezar a moverse el que va a detectar las colisiones y todo vale entonces todo lo que yo estaba metiendo aquí podía coger el actor este copiar el componente elimino elimino y se lo pegó al root vale aquí le digo pegar componente como nuevo venga vengo al este le digo es frego la líder pues ahora en esto mismo lo podría eliminar remove component va a copiar total copy component remove y se lo pego al root vale sea un trigger como siempre vemos aquí el tamaño que tiene es más que nada este es el que va a detectar si estamos dentro o no del radio de acción de la torreta vale entonces y ahora vengo aquí y le digo y arriba y pues también copy component remove y en el root pegar component as new muy bien este acordaos que ahora que va a llevar el wp actor es el que usa los waypoints aquí le tenemos que decir cuál va a ser el primer punto que queremos que vaya vale para que luego él siga el primer camino vale aunque sea básico riquear un personaje ni que sea para hacer las animaciones enemigos andando bueno si metemos como enemigos a un personaje desanimado si si metemos tanques y eso podríamos bueno podríamos mirar vale ahora mismo este personaje lo he traído yo de una set store espero porque pues bueno porque ya venía con animaciones y tal pero sí sí podemos hacer es más podemos dedicar un vídeo entero solamente a arte con la wacom y aquí estar pintando un poco un personaje básico y un riegarlo básicamente y hacer una animación de andar por ejemplo vale si os mola son titanes juego y paletilla ya te digo pedazo de bichejo eh has visto bueno eso ahora mismo es un prototipo realmente quizá lo podría haber hecho con una esferita y un puntito de nariz eh para saber para donde mira pero bueno yo creo que queda graciosete entonces simplemente mirar tenemos esto vale para hacer la prueba de que esto ojo nos falta una cosa muy importante para que la torreta lo detecte mira si ahora hago así eh nos está dando error porque aquí nos falta una cosa más me faltaba ah vale si nos falta de asignar el target es verdad esperar esto mirar que ahora va follado porque el escenario es más pequeño que aunque yo lo acerque a la torreta se la pinfla vale no tiene ni idea de lo que es pero si yo esto lo taggeo como un enemigo ahora la torreta si que va a saber claro tengo que pararlo pero aún así cuando lo pare no va a mirar hacia él vale lo va a mirar mirar ya me está mirando vale ya sabe que soy yo de acuerdo entonces ya sabe que soy un enemigo lo que pasa que ahora va pero vamos hiper follado vale bueno pues nada esto lo vamos a cambiar ahora mismo no hay problema el wp actor vamos a editar el script y vamos a dar una velocidad que la he metido aquí que la podríamos hacer externa la voy a hacer pública vale para que se vea no le voy a dar ya aquí la velocidad sino que la voy a hacer externa salvo y ahora automáticamente aquí este actor va a tener una velocidad ahora me saldrá aquí que velocidad quiero que tenga pues tenía 5 le voy a dar 1 a ver que tal va con 1 1 va un poquito lento 2 más que nada por que vaya bien los pies con el suelo vale venga más o menos 2 2 no está mal vale 2 2 me parece bien entonces vale tenemos un personaje aquí que ya tiene una velocidad vale ahora vamos a hacer que este personaje siga los paths previstos de acuerdo bueno para eso tenemos que crear los paths me voy a crear aquí un objeto vacío para tenerlo un poquito organizado vale lo va a resetear lo pone en el 00 me da igual y aquí voy a poner el level path level path o enemy path enemy patry maslero o bienven... uy no se si lo he dicho bien patry maslero bueno lo siento si no lo he dicho bien bienvenido igualmente bienvenido igualmente espero que te guste estamos haciendo videojuegos estamos haciendo un tower defense vale este será uno cuando acabemos de hacer el tower defense que lo haremos en diferentes episodios a los que habéis venido nuevo los demás lo saben haremos un otro juego un scroll lateral haremos un juego de naves haremos un first person haremos muchos tipos de juegos diferentes 2D 3D de todos los tipos vale así que os animo a que si os gusta esto lo comentéis por ahí con todo el mundo y animéis a todo el mundo a que venga y se una a los directos y participe y todo así que por cierto los que habéis venido más tarde os lo digo porque los que han venido al principio lo saben en el próximo día tendremos una torreta que esta es un placeholder a modo de referencia pero el próximo día habrá una torreta ya modelada por alguien del canal que está aquí con nosotros hoy pero no voy a decir todavía quién habrá alguien hay alguien del canal que ya me ha escrito y me ha dicho que ha hecho una torreta y la meteremos en el directo y ya os diré quien ha sido así que si hacéis cositas arte da igual menús lo que sea y queréis que lo intentemos meter por aquí o queréis participar poniendo assets en el juego diciéndome que cositas que habéis hecho para esto decirme que lo meteremos vale así que me podéis encontrar por un montón de redes en youtube en twitter en instagram en un montón de sitios y si no la cueva de ledraven arroba gmail.com y me mandáis ahí lo que queráis vale venga enemipads aquí vamos a meter los puntos que componen el camino que va a poder llevar esto entonces aquí el camino es lógico que vendrá de aquí no tiene otra opción venir por aquí pero aquí crearemos un punto que podrá elegir si aleatoriamente venir por aquí o venir por aquí entonces ya tenemos aquí un punto de decisión vale para que los dos al final van a terminar llegando al final pero no sabremos si la idea es poner aquí una torreta pues oye la voy a poner aquí para que me cubra estos dos puntos o no voy a ponerla aquí y tal va a depender del rango de torreta o yo pongo aquí un árbol en el escenario y aquí no puedo poner torreta así que me obliga a hacerlo por aquí o por aquí cada vez habría que hacerlo más difícil lógicamente el primer mapa no haremos esto de decidir caminos haremos un camino simple para que la gente a modo de tutorial entienda como se hace pero yo aquí para enseñaros las posiciones y lo que hemos enseñado en el vídeo de los waypoints y lo que os he enseñado antes de poder elegir múltiple camino aplicamos a esto vale venga vamos a empezar a crear yo tenía aquí un prefab de un waypoint prefab que me lo voy a arrastrar aquí muy bien y este por ejemplo lógicamente va a empezar aquí luego quitaré la esfera la esfera solo me sirve a mí a modo de referencia este es el primer punto voy a duplicar comand D me vengo aquí y aquí iría el segundo punto vale vamos a ver lo pongo por aquí duplico me vengo aquí y aquí hay un punto de decisión vale luego lo rellenaremos de acuerdo luego viene el mmo apocalíptico sandbox mundo abierto ya ves tío chascarrón pero es que ese lo hice el otro día en 20 minutos y ahora volverlo a hacer montalvo 95 bienvenido al canal bienvenido al desarrollo de juegos espero que te mole lo que estamos haciendo estamos haciendo un tower defense uno de un juego de muchos que iremos haciendo vale así que a ver lógicamente entender una cosa un juego completo no haremos no haremos os enseñaré todas las bases de un tower defense hasta que tengamos incluso un menú y que tengamos un nivel completamente jugable a partir de ahí vosotros podréis crear muchos niveles y tal y luego haremos otro juego y luego haremos otro juego y así con diferentes juegos pero lógicamente no podemos crear un juego entero con 100.000 niveles y tal yo os plantaré las bases de cómo funciona un tower defense y cómo podréis crear vosotros mismos vuestro propio tower defense vale yo aquí estoy duplicando puntitos vale que serían los caminos y las posibles opciones a seguir del personaje este llegaría por aquí y ahora otro aquí para el final muy bien pues esto ya lo tenemos ya lo tenemos estos eran los posibles puntos que componen el camino vale lógicamente este solo podrá unirse con este este podrá unirse con este pero este podrá elegir ir por aquí o podrá elegir ir por aquí vale así que es que me llevo ahí porque es algo yo me veo ahí claro es que estáis aquí así que pues eso los domingos por la noche son fijos si los domingos por la noche son fijos los domingos por la noche viene a ser un programa un poquito más largo pues donde tocamos diferentes cosas de programación no es específicamente no hacer un juego como ahora vale lo de hacer un juego como ahora es más entre semana miércoles jueves es que depende depende de cómo ande de curro porque ando petado entre martes y jueves es cuando uno de los tres días es cuando lo hago me gustaría emplearlo y hacer un par por semana pero de momento con lo que puedo entonces el domingo por la noche son seguros son el programa más grande seguro vale estoy hablando y trabajando con otra gente para ver si puedo hacer otra cosa más guay una cosa guay en el programa pero bueno eso con el tiempo ya os lo diré y entonces pues bueno dividir más el programita en secciones y tal y ahora pues eso entre semanita hacemos los directos de creación de bueno que los directos se llaman ahora va y creamos un juego en este caso tower defense vale así que venga vamos a ello tenemos un paz que primer punto y tenemos aquí que me dice oye con que conecta el primer punto yo le he dicho vas a conectar con un punto que va a ser este que este es este punto este punto va a conectar con un punto que será el dos perfecto pero ahora vengo aquí al dos y le digo oye y con que voy a conectar tú no vas a conectar con uno tú puedes conectar con dos y cuáles son pues son este que es el nueve o el tres pues me vengo a este y le digo pues o el tres o el nueve ahí tú elegirás cuando toque yo no sé por dónde va ahí me voy al tres y le digo tú solo con uno que será el cuatro el cuatro tú solo con uno que será el cinco el cinco solo con uno que será el seis seis solo con uno que será el siete siete ya solo con uno que será el ocho para que venga por aquí el ocho que es este no puedo todavía este solo podrá elegirlo el nueve el nueve podrá ir al ocho pues el nueve al ocho el ocho solo podrá ir al siete pues el ocho al siete porque no nos olvidemos que he ido creándolos así chuchu y luego que he venido por aquí luego este es el siete y este es el ocho ahora sí el siete solo podrá ir al nueve ah que le he puesto el ocho no 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 el siete solo podrá ir al nueve perdón al diez al diez me he equivocado me he equivocado porque este y este lo he creado antes de crear este así que del siete va al diez y del diez ya al once bueno voy a salvarlo esto es un currito no quiero volver a hacerlo voy a salvar y ahora simplemente le tengo que dar el punto inicial al personaje para que sepa hacia dónde tiene que ir al principio le está aquí dirá para dónde tiro para dónde tiro ese al lado pues yo le voy a decir oye enemi enemi estás esperando que yo te diga el objetivo verdad pues nada el primer objetivo es el primer punto vale es el waypoint prefab que es el uno cero en este caso bueno pues yo ahora salvando esto vamos a ver qué recorrido hace el personaje vale 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 mira ha elegido ir por aquí muy bien llega hasta el final 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 perfecto vamos a ver ahora si elige el otro camino nos da un error al final porque al final no tenemos donde decirle que acabe venga a ver si elige el otro tenemos suerte no venga más que nada para que veáis que realmente puede elegir que está eligiendo entre un camino u otro pero como os he dicho antes el tema de la semilla aleatoria a veces es elige el mismo número varias veces venga veréis aquí dándole al play un montón vamos a ver venga chico ahora vale también veis que puede elegir el otro camino a ver si lo completa y está bien unido vale vale y aquí sigue para adelante y se va los dos caminos funcionan vale los dos caminos funcionan y si yo ahora hago así duplico al enemigo lo echo un pelín mira lo voy a hacer un pelín para adelante y lo vuelvo a duplicar y lo pongo con un poquito de distancia ojo luego en su momento haremos un generador de enemigos esto lo estoy haciendo solo a modo de prueba vale vamos a probar y venga mira 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 dos han elegido un camino y uno ha elegido el otro error porque cuando llegan al último no saben que elegir porque no tiene nada asignado está controlado y los dos caminos están funcionando nos ha servido lo que explicamos en los waypoints nos ha servido lo de elegir los múltiples caminos que hemos explicado ahora mismo antes de empezar el vídeo bueno antes de empezar cuando hemos empezado el vídeo nos ha servido así que ya veis que voy creando explicaciones en youtube o vídeos explicando cosas que luego las podemos re usar aquí vale esa es la idea entonces estar atentos a los vídeos también que subo aparte porque son cosas que luego aquí vengo y las utilizo y como ya están explicadas ahí no pierdo ahora el tiempo a tope en explicarlo vale entonces a ver que me ponéis por aquí bueno acabe de pillar el toro luego me miro lo que pueda lo que quede directo venga pras tío que aproveche cena bien David más fácil así que tener que programarlo todo imagino que consumirá menos recursos que programarlo todo te refieres a programar que el mismo aleato sea que el mismo sepa el camino inteligencia artificial y tal a ver así está prefijado así es muy rápido así tú tienes todo ya precargado y es decir nene solo tienes que elegir cuando tengas un array de decir o sea cuando llega un punto en el que tengas más de un punto que elegir entonces ya veis que es muy rápido y no consume nada vale bueno tenemos esto habéis visto os habéis fijado en la torre os habéis fijado que cuando pasaban cerca apuntaba vale entonces bueno pues esto es el tema de acuerdo este es el el funcionamiento es lo que tiene que hacer a ver y para que veáis que todo está correcto vengo aquí control d cojo esta torre y voy a cogerla voy a poner aquí y voy a duplicar para que veáis que cuando igual 4 es mucho eh de rango vamos a mirarlo un momentito eh dejadme mirar el rango cuando le da el play es una barbaridad para nuestro tower defense vale incluso 1 voy a coger torretas que solo funcionen con un radio de 1,5 a ver a ver así las torretas venga imaginaos dos vamos a ser buenos dos a ver así vale cuando lleguen aquí ninguna de estas dos torretas les apuntará vale más que esta que se habrá quedado tal y esta no empezará a apuntar hasta que lleguen aquí y lo mismo con esta vamos a ver vamos a ver ahí entra esta no sigue esta se va por ahí en cuanto ha salido la otra se ha ido a buscar al que ya veis se va a buscar al último que entra nosotros en su momento programaremos el que vaya a buscar el más cercano veis ahora entra otro y busca el último que ha entrado vale entonces pues bueno tenemos un poco ya el comportamiento básico de acuerdo voy a coger estas dos torretas y fuera me quedo de momento con mi torreta principal la prota esta es nuestra prota vale tenemos enemigos los enemigos van avanzando los enemigos van siguiendo un paz tenemos la torreta la torreta va apuntando ahora que tendremos que hacer bueno pues que la torreta tendrá que eh disparar tendrá que hacer algo nosotros de momento ahora lo que vamos a hacer es poner una bola y que la dispare de acuerdo así que paletilla que programa usas para hacer estas movidas unity esto es unity 3d es un motor completamente gratuito que te lo puedes descargar de unity3d.com y bueno ya pues con eso pues puedes hacer juegos vale tienes editor ya ves que es un editor yo aquí puedo trabajar como cualquier programa de 3d colocar objetos moverlos eh sin ningún tipo de problema y aparte pues bueno es un motor en el que tu puedes programar en un lenguaje puede ser javascript puede ser csharp vale yo estoy trabajando con csharp y aparte pues yo tengo instalado porque me gusta a mi trabajar para programar con el eh visual studio code vale es el editor que uso para programar pero el unity ya te viene con un editor que se llama mono develop con el que puedes con el que puedes trabajar incluso con el visual studio completo vale el 2017 me parece que es el último que viene vale así que damle tío bienvenido que tal bueno si llevamos un ratito llevamos unos 40 minutitos y yo no quisiera alargarme más de una hora de vídeo vale quería hacer 45 pero yo creo que entre una cosa y otra haremos una horita vale entonces pero bueno enseguida ya acabaremos ya verás en el vídeo resubido verás un poquito vamos a avanzar poquito a poco vale pero por lo menos ya tenemos un enemigo que nos sigue el camino la torreta le mira y tal vamos a irnos a tiempo en 20 minutitos a montar una bala vale lo primero de todo necesito una bala necesito un objeto que me sirva de bala así que lo primero de todo me voy a venir aquí me voy a crear un objeto primero un objeto vacío siempre os lo digo que yo me gusta tener siempre el objeto que eh se controle y que no tenga ni escalas ni cosas de esas y lo voy a llamar ballet controller por ejemplo vale va a ser el controlador de la bala muy bien para yo hacer un poquito una idea me vengo aquí me lo voy a colocar cerquita del cañón vale para ver bueno más o menos vale solo quiero una referencia de aquí voy a colgar un objeto que sea una esfera por ejemplo esta esfera es grande pero yo ahora como ya me da igual porque el padre no tiene escala esta sí que yo puedo trabajar sin problemas y la voy a estirar un poquito vale una cosita así ya que es una cosita bueno una bola tampoco no nos vamos a comer la cabeza de momento una bola luego ya haremos un láser molón ya le meteremos efectos ya haremos cositas guay con ello vale ahora mismo simplemente es una bala es una bala que cuando el controlador padre haga así se moverá acorde al a la posición o sea yo siempre lo voy a hacer que avance en Z positivo que para mí siempre es el eje hacia adelante vale así que eh que probamos de pasar a movidas ah vale vale que me has oído a mí pero no habías vista a David explicártelo lo del unity si no el el unity el unity venga valet controller este igual este podría ser el modelo bala que luego lo sustituiremos por nuestro modelo molón en 3D si quieren hacer una bala chula vale ahora nos interesa que funcione al pensar que todo esto es un prototipo vale aquí no estamos haciendo los gráficos finales no estamos haciendo efectos ni nada ahora mismo necesitamos que funcione y cuando tengamos esto esto es lo que siempre hay que hacer en los videojuegos primero un prototipo que funcione sin perder tiempo en gráficos ni nada y cuando eso funcione lo vamos sustituyendo por los gráficos finales vale venga chicos pues ya tenemos esto que tiene que hacer esto esto es un objeto que simplemente yo me voy a programar un script aquí que sea un C sharp script y lo voy a llamar bullet controller venga este bullet controller lo único que tiene que hacer voy a hacer lo mismo voy a coger voy a crear una variable pública de tipo decimal que se va a llamar velocidad y esto simplemente lo único que va a hacer es un transform translate translate hacia adelante que es hacia adelante nada en el eje x nada en el eje y pero speed y siempre lo digo por el time punto delta time para que se ajuste a la velocidad del procesador dependiendo de todos los ordenadores para que vayan todos los ordenadores a la misma velocidad speed punto port time punto delta time que es speed lo que yo le ponga ahora lo de hecho público pues lo que yo le ponga arrastro el script a la bala a ver si me ha arrastrado no, todavía no arrastro ahora sí limpio aquí que parece que son errores de código pero no, son los de antes y ahora le digo que esto va a llevar una velocidad de 1 vamos a comprobar cómo es esta velocidad muy lenta 2 más rápida 4 a ver si vamos a probar esto luego lo podremos cambiar venga 4 más que nada para que la veamos vale muy bien pues ya tengo una una bala que va a 4 de velocidad muy bien que más tiene voy a quitarle el esfera collider de aquí por qué porque yo se lo voy a poner al controlador vale este controlador es el que va a llevar un rigid body para detectar las colisiones no quiero gravedad porque si no las balas harían 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 caerían yo creo que sean rectas hacia delante y le tengo que añadir un controlador que sea pues en este caso le voy a poner un esfera collider vale venga el esfera collider ya veis que es muy tocho bueno pues le bajo el radio y que solo cuando pues choque ay cuando solo choque la bala vale muy bien pues ya casi lo tenemos configurado ahora simplemente lo que vamos a hacer es eh le voy a taguear esto eh vale si le quita aquí y aquí tiene esfera collider y ahora voy a taguear esto y le voy a dar un tag de bala vale no se si me hará falta o no ya lo veremos pero en el momento yo prefiero tenerlo organizado y decir tú vas a ser una bala muy bien tengo una bala lógicamente cuando dispare disparará muchas balas cada equis tiempo disparará una bala luego no me va a hacer falta una me va a hacer falta más es decir me voy a crear un template de esta bala que acabo de crear me voy a crear el prefab para para tenerlo como referencia como plantilla y cuando necesite empezar a hacer clones de las balas hoy os lo voy a enseñar con un método eh se llama instanciar que se llama clonar muchos lo conoceréis eh que lo que hace es coger un modelo de referencia lo clona en la escena etcétera no es lo más óptimo ahora lo voy a hacer para que veáis el resultado vale en el próximo vídeo os voy a enseñar una manera mucho más óptima de hacerlo que es creando una pool creando una piscina diríamos de objetos por ahí que no vemos ya precargados para que no nos consuma y los iremos cogiendo de ahí vale que estén libres le iremos diciendo oye necesito una bala me la das necesito una bala me la das pero ya estarán precargadas que pasa cuando hacemos una instancia que lo que hacemos es crear una copia en tiempo real del objeto que le hemos dicho de referencia luego eso coger un objeto y cargarlo en tiempo real cuando lo necesita varias veces muchas veces cuando disparamos muchas torretas a la vez consume hace picos de consumo de recursos y eso se nota muchas veces nos pueden caer un poquito los frames eh y en ese momento ver como se ralentiza un poquito el juego etcétera vale esta vez lo voy a explicar así eh no es lo más óptimo lo digo lo explicaré más óptimo en el próximo vídeo vale pero ahora para tener un efecto rápido y que veáis como funciona lo haremos con el instancia si de acuerdo eh creo que ya teníais la torreta donde iba a instanciar la bala si solamente estaba creando más que nada por el tamaño vale no porque vaya a aparecer aquí en la torreta tendrá que aparecer en el canon me parece que es canon y bullet spawn desde ahí aparecerá vale esa sería la idea incluso lo voy a sacar un pelín más entonces desde aquí disparará vale muy bien pues nada simplemente ahora yo me voy a hacer un prefab de esta bala y simplemente es arrastrándomelo a prefab vale ahora ya esta bala no me hace falta ya la tengo aquí ya la tengo aquí como plantilla vamos bien de tiempo venga si si yo creo que nos va a dar tiempo vale muy bien que simplemente que necesito en la torreta ya teníamos donde estaba el bullet spawn ya sabía que desde aquí tenía que aparecer el la bala tenemos una bala venga vamos a empezar a lo que es eh la generación de balas vale cuando quiero generar balas cuando entre el personaje en mi rango de acuerdo entonces ahora le meteremos aquí a la torreta otro parámetro que será cadencia de disparo vale o tiempo entre balas que será que cuando pase ese tiempo dispare otra bala de acuerdo bueno de primeras veréis como si lo meto de tirón a bueno vamos aquí a editar el script y le digo eh range attack visual nada aquí tenemos el este y ahora en el rango que creo que estaba en el range attack range detector vale aquí lo que hacía era que si es un enemigo la torreta miraba directamente al objeto y aquí tenía yo guardado en el tercer root tenía guardado mi tower controller aquí tengo todos los datos de la torreta vale bueno pues si algo ha entrado y encima es un enemigo apunto ahora que necesito lo primero de todo lo voy a meter aquí vale esta torreta le voy a meter otra variable pública que sea el bullet reference vale es la referencia a la bala que yo voy a querer instanciar en esta torreta pues aquí ahora me saldrá el hueco y me dirá oye cuál es el bullet reference que me pides yo digo va a ser este quiero que cada vez que yo vaya a pedir una bala uses esto que yo he creado como referencia vale voy a salvar me vengo al código y ahora me vengo al detector al rango de detección de enemigos y le digo mira cuando entre un enemigo aquí vale vas a hacer una cosa que vas a hacer poner una bala si yo la meto aquí veréis que va a empezar a crear balas bueno vamos a hacer la prueba para que lo veáis en cuanto entre un enemigo lo que vas a hacer es un instance vale es decir un clon y esto me pide tres parámetros que objeto quieres que clone donde lo en que posición y en que rotación vale pues yo le voy a decir quiero que clones lo que tiene la torreta metido en su en sus datos yo creo que lo he metido como bullet reference eso quiero que clones donde pues donde tiene la torreta el componente de bullet spawn position en la posición y con que rotación con la misma rotación que tiene la torreta en el componente bullet spawn bullet reference no bullet spawn punto rotation es decir quiero que me la clones en la posición y en la rotación de este objeto que sería la puntita donde yo quiero el punto en el espacio donde yo quiero que dispare vale es bastante posible que ahora mismo no que se nos colapse pero voy a parar voy a darle a la pausa yo rápidamente por si acaso vale porque se nos puede subir en vez de empezar aquí a ver clon, 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 clon de balas y nos puede saturar el el equipo entonces cuando entre voy a quitar un enemigo vale voy a dejar solo uno porque si no ya es lo que nos faltaba le doy al play que venga el enemigo y cuando entra taca, taca, taca ya empecéis a ver aquí no? Taca, 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 venga, 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 balas. Habéis visto? Eh, menor festival. Que no? Tienen aquí el mega festival de las bolas. Ahí va, mira cómo hacen. Esto es porque tienen física, ¿de acuerdo? Y empiezan a hacer estas cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es que en el momento que toquen el suelo o en el momento que toquen al enemigo desaparezca, ¿vale? Habéis visto qué festival, ¿eh? Son buenas pelotas de los niños de las piscinas de bolas. Bueno, Pues entonces ahora simplemente Prepárate para la garrafa, exactamente ¿Has visto lo que ha pasado, no? Vale, pues nada, simplemente nosotros lo que le vamos a meter Ahora al tower controller Es algo que es, oye, te voy a meter Otro parámetro de tipo Public, tipo float Y que va a ser el, no sé como se dice En inglés, cadency, puede ser No, fire rate, perdón Vamos a llamarlo fire rate, el ratio de fuego ¿Vale? Esto es cada cuántos segundos queremos Que dispare otra bala, esto, yo me vengo Aquí y le digo, oye En la torreta En nuestro parámetro nuevo es Oye, quiero que dispare Una bala cada medio segundo Esto es en segundos, cada medio segundo es 0.5 ¿Vale? Muy bien, lo tengo aquí Metido, ¿cómo yo ahora le digo esto Al otro lado, en el código del Del range detector? Bueno, pues el range detector Aquí lo que tiene que tener Es una variable de tipo float Que me diga Es el tiempo next bullet Es decir, cuando tengo yo Que, cuando me toca a mí Disparar la siguiente bala ¿De acuerdo? Bueno, pues yo Simplemente lo que tengo que hacer es Al arrancar el next bullet O empezar a en 0 Ya habrá pasado el tiempo necesario Cuando entre la primera vez Sabrá que el tiempo ha pasado Que es mayor Y habrá, y habrá disparado ¿Vale? Entonces aquí yo tengo que empezar A comprobar Y le voy a decir Oye, si Unity tiene una variable Que se llama time.time Una clase time Con una variable llamada time Que nos dice el tiempo que ha pasado Desde que ha empezado el juego Es decir, que podemos haber empezado a jugar Y cuando estamos consultando esto Llevaremos 30.000 segundos 1.000 segundos 10 segundos Lo que sea Esto me va a decir En qué tiempo estoy ¿No? Pues yo le voy a decir Oye, si time.time Es decir, el tiempo que ha pasado Es mayor Que el time next bullet Mayor que 0 Significa que la primera vez No he disparado nada Ya ha pasado Vas a hacer Esto ¿Vale? Me vas a disparar una bala Y una vez que has disparado esa bala Ahora lo que vas a hacer Es que time Hasta El tiempo Hasta la siguiente bala Sea igual Al tiempo de juego En el que estoy ahora mismo Más La cadencia del disparo Es decir, más medio segundo Es decir, no vas a disparar nada Hasta que no pase otro medio segundo ¿Dónde tengo yo esto metido? Pues en el tcroot Punto Firerate Ahí es donde yo he metido El tiempo ¿Vale? Hasta El siguiente disparo Entonces Ahora Si todo va bien Cuando yo entre a disparar O cuando la bola entre El enemigo entre en el ratio En el rango de disparo De la torreta Ya no dispara tantas Sino una Dos Tres Cuatro Cada medio segundo ¿Habéis visto? Si yo ahora aquí le digo Que sale a cada segundo Igual no le da tiempo Más que a disparar una Entonces esta es una De las propiedades Que tendrá la torreta Para hacerla Mejor O peor Cuando evolucionemos Una torreta Le podemos evolucionar Su cadencia de disparo ¿Vale? Por lo que cuando sea nivel 5 La cadencia de disparo Puede ser mucho menor Por lo que podrá hacer más daño Porque dispara más balas ¿Sí? Esta sería La manera En la que nosotros Conseguimos Que Una torreta Tenga un ratio de disparo Como nosotros queramos Entonces aquí tenemos Entonces aquí tenemos opción De hacer torretas mejores Torretas peores La misma Que evolucione Disparará más rápido La que no evolucione O la torreta Que ya de por sí Viene de primeras Con buena calidad O ya es una torreta De más nivel Puede tener una cadencia de disparo Y a la vez La bala Hacer más daño Y eso lo meteremos En otro valor ¿Vale? Que será El daño que haga la bala Cuando Disparemos ¿De acuerdo? Y será otra propiedad De la torre Así que son Propiedades Que nosotros iremos cambiando Según evolucionemos torretas ¿Vale? O para hacer torretas diferentes De por sí Igual en nuestro juego No evolucionamos las torretas Porque podemos comprar Otras mejores Y ya está Entonces visualmente Las diferenciamos Harán más daño Dispararán más rápido Menos rápido Así que Vale chicos Pues hasta aquí Un poco el comportamiento Ya veis De Oye Los enemigos buscan caminos Los enemigos al entrar En la zona de rango de disparo Ya hacen que la torreta Al detectarlos Empiece a disparar Hemos creado una bala De referencia Y a partir de aquí Ya vemos como Eh Ya la Podemos cambiar El fire rate De las torretas ¿Vale? Ojo Que si yo aquí Esta torreta la clono No significa que yo Todas estas torretas Vayan a disparar Igual, eh Yo las hago independientes Yo ahora le digo Que esta torreta Tiene una cadencia de disparo De 0,2 ¿Vale? Y esta Que es la primera De 0,75 Vais a ver Que A ver si tenemos suerte Y va por el camino de arriba Que la primera Igual le da tiempo a disparar Dos Por ejemplo Venga A ver si va suerte Y tira para arriba No Venga 1,2,3 Y ahora viene esta Y dice Toma, 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 toma Ya veis que aquí Cada una ¿Vale? Tiene sus propiedades Y es el mismo modelo O es el mismo tal Solo que cambiando Los parámetros externos Que le hemos hecho Tenemos torretas Con un comportamiento Diferente Así que Ya veis Nos sirve perfectamente Pues luego nos haremos Nuestro prefab de la torreta Y Podremos crearnos Diferentes torretas Con diferentes propiedades El próximo día Veremos como que la bala Hace daño Al enemigo Como le quita Según el daño Que haga la bala Como la torreta Le dirá a la bala Que hace tal daño Porque es una propiedad De la torreta Y no de la bala ¿Vale? Entonces Haremos todo esto Haremos que la bala Colisione con el enemigo Le vaya bajando vida Y cuando haya quitado Toda la vida El enemigo desaparezca ¿Vale? Y los enemigos Cuando lleguen al final O desaparezcan O en un contador Nos vaya diciendo Que ha entrado uno Ha entrado dos Ha entrado tres ¿Vale? Pero bueno Hoy hemos hecho una horita Creo que hemos hecho Cosas interesantes Creo que por lo menos Ya tenemos algo Que empieza a funcionar ¿Vale? Que ya tenemos Ostras Un enemigo que busca caminos Ya esto empieza a molar ¿Vale? Tendremos la torretita Ya modelada De A De alguien Que está por ahí Así que Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os gustan este tipo de vídeos Os gustan los directos Este tipo Acabéis de llegar Sois nuevos hoy Que os habéis unido al canal Comentadlo con todo el mundo Moverlo por las redes Y que haya gente Que se anima a venir Y que vaya a aprender Que les gusta hacer videojuegos Que aquí vamos a estar Aquí nos lo pasamos Lo mejor posible Y enseñamos cositas Que oye Espero que os guste Cualquiera luego Puede hacer su Tower Defense ¿Vale? Veréis cuando Más adelante Empecemos a poner efectos Explosiones Y todo eso Va a molar mucho Así que si conocéis a gente Que le puede gustar todo esto Oye Suscribíos al canal de Twitch Este que mola un huevo Porque explican cosas Explican juegos Hacen directos y tal Así que Os animo a que lo hagáis ¿Vale? Cuanto más seamos Mejor Y más cositas Aprenderemos Y lo dicho Me van a mandar una torreta Si vosotros tenéis ideas En cuestión de decir Oye Fer Yo he hecho un tanque Para hacer de enemigo Yo he hecho algo Como enemigo Este low poly Y tal y cual Oye Yo si veo que encaja Y veo que puede quedar guay Yo lo endiño aquí Y lo anunciaré ¿Vale? Y lo veréis Vuestras cositas Las veréis por aquí funcionando ¿Vale? Así que Lo dicho chicos Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Que eso vaya dando ideas Porque esto no solo Esto que os explico No solo vale para hacer un tower defense Esto de la Fire rate De la cadencia de disparo Y tal y cual Que Esto diría Coño Si un first person shooter Tengo un arma Y cada arma Tiene propiedades diferentes Me vale este tipo de cosas ¿Vale? Así que extrapolar todo esto Diferentes cosas que tengáis Antes de irme Quería dar las gracias A Pazos64 Que ha sido el que te ha hosteado Y te he conocido Ah Pazos Tío Muchísimas gracias Macho Muchísimas gracias Así que Se lo agradezco mucho La verdad que Que yo tengo hosteado a Pazos También Porque lo conozco Y bueno Es un chaval Es genial O sea que Es un crack Así que todos los que Yo no tengo tanta gente Como Pazos Pero todos los que estéis aquí Que no conozcáis a Pazos O no habéis pasado por el canal de Pazos Os animo a que os paséis de Pazos64 Porque os lo vais a pasar súper bien ¿Vale? Os vais a reír mucho Y la verdad que Pasáis unos ratos súper agradables ¿Vale? Así que lo dicho Si no conocéis a Pazos O no sabéis Que este Que canal tiene tal Pasaros Pazos64 ¿Vale? Así que Que adelante Porque os lo vais a pasar súper súper bien ¿Vale? Pues nada chicos Lo dicho Que espero que lo hayáis pasado guay ¿Vale? El próximo día seguiremos Igual antes de tiempo Igual mañana mismo Si puedo o el viernes Sigo con el Tower Defense ¿Vale? O sea Esto de los directos de Ahora by hacemos un juego No es Oye Todos los mirecateos No es como el domingo ¿Vale? Pero Intentaré que sea lo máximo posible Porque creo que está Que está molón ¿Vale? Venga chicos No hay más la brasa Así que Espero que lo hayáis pasado guay Nos vemos En el próximo vídeo En el próximo directo No sé si el domingo O haciendo La siguiente parte Del Tower Defense ¿Vale? Pasadlo bien Adiós No sé si el domingo No sé si el domingo No sé si el domingo